Ella es Miroslava López López, estudiante de la Escuela Superior de Música de la Universidad Juárez del Estado de Durango. La semana pasada, Miroslava fue víctima de robo en dos ocasiones. Primero, le robaron su celular y la dejaron incomunicada. Después, en el Centro Histórico de la Ciudad, le abrieron su carro y ahí le robaron su laptop, una flauta transversal, que es el instrumento con el que ensaya, así como otros artículos que sus hermanas le habían enviado para vender y poder comprar su celular. Que ayer, por la noche, en frente de la Escuela de la Música Mexicana, dejé mi carrito, un zuru dorado, y atrás tenía todas mis pertenencias porque había salido de la escuela. Hace menos de un mes me robaron mi teléfono, así que no tenía forma de comunicarme. Sin embargo, Miroslava no contaba con que la denuncia que hizo vía redes sociales iba a convocar a la sociedad duranguense para unirse y demostrar que siempre nos echamos la mano los unos a los otros. Y fue que grabé el video, la verdad no pensé que tuviera tanto alcance, pero gracias a Dios sí me han respondido. Gracias a la Escuela de la Música Mexicana, a algunos de sus familiares y a empresas como Funerales Garrido, hoy Miroslava tiene un instrumento nuevo, un nuevo celular y una nueva computadora. Perdí una semana de estudio, pero la directora de la Escuela de la Música Mexicana se contactó con la directora de la Superior de Música y me hizo llegar una flauta, pues tiene que hacer sus reparaciones y mi maestro Gesael Picasso ya me la está arreglando también por el maestro de saxofón aquí. El maestro Noé Sierra también me ha ayudado mucho con eso y pues con eso a ver si ya puedo estudiar mejor. Sí, sí he recibido comentarios de en dónde me pueden depositar dinero y así, pero sí ha habido un par de personas que, por ejemplo, mis padrinos Kika y Roberto Cardoza me regalaron el teléfono de hecho y luego después el de Funerales Garrido, el dueño fue el que me hizo llegar una computadora y ya estoy pues más o menos saliendo. Además, Miroslava lleva a cabo algunas ventas y rifas para poder recuperar lo que aún le falta. Me hicieron llegar una vajilla, eso creo que voy a rifar y otras cosas más para que no sea nada más una cosa. Y pues yo vender más cosas por mi cuenta, también vendo comida a veces y pues eso va a ser mi ingreso porque... ¿La vende aquí en la escuela? ¿La comida? Sí, aquí en la escuela, bueno, ahorita sería el medio de Facebook, es Miros López, es mi única red en la que puedo contestar ya. Por fortuna, esa historia ha tenido un final feliz gracias al apoyo de la sociedad que ha mostrado una vez más que cuando se requiere, todos estamos ahí para apoyarnos. Con imágenes de Rogelio Castañeda y edición de Gerardo Luna, informó para Canal 12, Diego Rentería.